¿Sabes quién fue don Eugenio Garza Sada, el fundador del TEC de Monterrey? En este video te lo cuento. Eugenio Garza Sada nació el 11 de enero de 1892, siendo el cuarto de ocho hijos. Para 1913 estudió la carrera de ingeniero civil en el MIT en Estados Unidos y en su regreso a México en 1917 comenzó como auxiliar del departamento de ventas en la cervecería Cuauhtémoc. Su vida y obra se vieron marcadas por un suceso sin precedentes, la creación de lo que ahora es el TEC de Monterrey. Todo comenzó cuando un 14 de julio de 1943, convocados por don Eugenio Garza Sada, ya entonces director de cervecería Cuauhtémoc, un grupo de empresarios y profesionistas regiomontanos constituyeron Enseñanza e Investigación Superior AC. Su propósito era operar una institución particular de enseñanza del más alto nivel académico. Fue el 6 de septiembre del mismo año cuando en una casona ubicada en la calle Abasolio,